Viene con alegría, Señor cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayecto la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días a todos, bienvenidos y qué rico disponeros de corazón para celebrar nuestra acción de gracias, la Eucaristía. Que sea de verdad un momento especial, siempre puestos en las manos del Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor. En actitud gozosa, siempre buscando estos distintos momentos, por qué celebrar, por quién, puestos en las manos de Dios, les invito como los días de miércoles a orar de manera especial por los que nos afigen. Y ofrecemos en la Pascua de Henry Iván Rodríguez Rodríguez en su vigésimo séptimo aniversario, poniéndonos a la intención de la familia. Está de cumpleaños Gloria Helena Mejía Zapata. Y son tantos los hermanos que nos piden encomendarnos en esta oración. Qué rico en nosotros vernos siempre fortalecidos en esa gracia del Dios y de la vida. Y pidamos de manera especial, de verdad lo digo, por quienes nos causan alguna aflicción o dolor. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nosotros en actitud humilde y sencilla imploremos siempre ese favor de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante ustedes, hermanos, que me cae mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, venga mi misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de Piedad Señor de Piedad Cristo de Piedad Cristo te pieda, Señor te pieda, Señor te pieda. Oremos. Señor, abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso, tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y espiar los pecados del pueblo. Pues, por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloríense de su alianza eternamente. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaban de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se acolpaba a la puerta. Juró a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él le responde, vamos ahora barcos, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo hallar y lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame actriz para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame así el cual empezar, dirección al progresar y perfección a la paz. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Buen día miércoles, primera semana del tiempo ordinario, miércoles 13 de enero. En el mensaje del audio dije, miércoles 12 de enero, ya me empezaron a decir, Padre, nos devolvió un día, o qué, quiere que sigamos con más pandemias. Pero bueno, la cabeza queda vuelta, tantas cosas. En fin, les he dicho que si nosotros leyéramos recorrido la carta a los hebreos, participáramos de la Eucaristía, pues, en estas cuatro semanas que lo vamos a leer de lunes a sábado, estaríamos encontrando todo el fundamento del sacerdocio de Cristo y un sacerdocio del cual nosotros estamos llamados a participar. ¿Cómo celebramos, cómo gozamos la vida? Y entendiendo una cosa, ¿por qué Jesús se hace el pan? Y el texto lo dice claramente, para parecerse en todo a sus hermanos y poder ser misericordiosos. Dicho de otra manera, sólo cuando experimentamos el dolor en carne propia, el sufrimiento, la angustia, es cuando podremos poner el corazón en el dolor y en la angustia del otro. Y eso también se celebra. Pues, pues, que haga fiesta porque el otro está enfermo y sufre. No, sino porque celebrar es vivir plenamente un acontecimiento con la certeza de haberlo comprendido. Entonces, entiendo el dolor del otro, participo de su dolor. Y se seguirá ratificando aquello de que compartir una tristeza es dividirla. Que sean muchos los que se enteren o se den cuenta y me ayuden a soportar esa carga. Ser misericordiosos, sentir el corazón del otro. Y en todo momento nosotros lo podemos leer en el Jesús del Evangelio. Vean, si volvemos a leer ya el texto del Evangelio de Marcos, Recuerden que eligió a unos discípulos, entró luego en la sinagoga y al entrar en la sinagoga enseñaba con la autoridad. Enseñaba. Luego sanaba. Pero miren el desplazamiento de la sinagoga. Luego va a la casa. Así no debería suceder a nosotros del templo. Vamos a la casa. ¿Y cuál es esa casa inmundo? Si es el lugar de habitación donde ya estoy gozando de una pensión muy rico, pero donde me desplazo a otros lugares para acompañar, para caminar con otros, ¿qué debo llevar? La misma bendición que recibí con el mensaje del Evangelio. Ay, si voy a trabajar, si voy a mis múltiples funciones, ¿qué hago? Llevar esa buena noticia. La llevo luego de la sinagoga a la casa. Nosotros deberíamos llevarnos del templo a la casa y a los lugares donde nos encontremos. Pero hay un pecado. En nosotros puede haber un pecado. Y es que si nos preguntan, después de salir del templo, ¿qué nos predicaba? ¿Qué nos quedó para la vida? Podemos decir, fue tan bonito. Y hasta ahí. Ay, es que uno se extasía escuchando, pero ¿qué queda? Y si no queda, no vas a llevar, ¿cierto? Es imposible. Y Jesús entró a esta casa. Entró. ¿Dónde encuentra a una mujer enferma? La suegría de Pedro. Y Él realiza el gesto curativo. Para que ella se levante inmediatamente, la deje la fiebre y se convierta en servidora. Aquí tendríamos que hacer una reflexión muy interesante para aquellos que tienen a sus esposas como esclavas. Ah, es que yo trabajo y yo funciono y entonces usted aquí tiene la responsabilidad. ¿Por qué no hago nada? Yo vengo de la calle, de trabajar. No, 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 no. No, 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 no. Aquí en el texto bíblico hablamos de un servicio. De un servicio. Dulos. De una diaconía. De una diaconía. Y cuando es un servicio conjunto. Si usted dijo que usted trabaja muy duro por fuera, pues yo aquí también tengo responsabilidades, ¿no? Y cuando es ella la que está trabajando y él está en la casa, es igual. No puede ella llegar a decir, es que uno como que trabaja todo el día y todo el cuento. No. Es que las responsabilidades son compartidas. Son compartidas. Pero bueno, todo esto, reconociendo a ese Jesús, que en un lugar y en otro, pone su corazón en la pequeñez y en el dolor del otro, en su misericordia. Y se han dado cuenta que cada vez que sana, que libera a alguien, ese liberado, ese sanado, se convierte en un servidor suyo. No un esclavo, sino un servidor. El que le pide que vaya con él, el que le dice yo voy a ser discípulo, el que me dice te puedo acompañar, el que le dice te seguiré a donde vayas. Miren, la respuesta a un encuentro real con el Señor, tiene que convertirse en eso, en servicio. Y así lo celebró Jesús. Y en el tono de hoy, leemos como un día en su hina, vea, se hubo en la sinagoga, atendió a la gente, después buscó un lugar tranquilo para orar. Un lugar tranquilo para orar. Eso es. Y en su oración, ya sabemos lo que hace, ponernos a todos en las manos de Dios. Orar a ver si nos encuadramos y hacemos caso y nos escuchamos y nos ayudamos. Lo que tanto nos resulta casi imposible. Y cuando nosotros seguimos diciendo, pero si hay que cuidarse, porque la preocupación por reactivar la economía. La economía, la economía, la economía, lo más importante parece ser, la economía. No, la salud, no el bienestar. Y Jesús nos está mostrando eso. Una de las necesidades básicas del ser humano es la salud. Que no tengo esa salud física porque el paso de los años me cobra factura. No, pero tengo tranquilidad y salud espiritual. Esa es la que eso nos trae. Y decirte una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Estás enfermo, sí, pero me siento sano. ¿Cómo así? Ah, pues físicamente me duele esta rodilla. No he podido dar paso por tal hacer mi ejercicio, pero espiritualmente estoy lleno. Busquemos esa salud en el Jesús del Evangelio. Vivamos un día como él. Orando, atendiendo al otro en su dolor. Sí. Y haciendo de todos y cada uno servidores. No esclavos. No esclavos. Sino, ciertos. Y recuerden que ese ser servidores nos llevará a una dimensión aún más especial cuando Jesús dice, no los llamo siervos, sino amigos. Así los llamo. Vivamos esa amistad con Jesús. Señor, estoy con ustedes. Y bueno, la invitación es a dar gracias al Señor invocando su nombre. Queremos a conocer sus hazañas a los pueblos, es decir, demos un testimonio de las experiencias que como bendiciones hemos recibido. Vamos a hacernos todos también, como dicen por ahí heraldos del Evangelio. Sí, vamos a ser profetas, hablando a otro de las maravillas que el Señor ha realizado en favor nuestro. Gracias, Señor, por acordarte de tu alianza eternamente, por la palabra dada, por la bendición a todas las generaciones. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Que nosotros seamos de aquellas ovejas que al escuchar tu voz nos dejamos conocer y te seguimos. Que así vivas y reyes por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga ahora para nosotros, Eucaristía. Que así vivas y reyes por los siglos. Bendito sea, Señor Dios del Universo, este pan por este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones por la ilusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a los suyos diciendo, tome y coma todos de ellos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, pasó a los suyos diciendo, tome y beba todos de ellos, porque este es el caldo de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración y... Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, Mesovis, por Ricardo, su auxiliar Mauricio. Todos los pastores que cuidaban de tu cuerpo, llévalas a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Henry Iván Rodríguez Rodríguez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con él, a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, de los que hemos sido causa de abducción o dolor para algún hermano. Sí, busquemos sanar también nosotros en el Espíritu, de quien celebra la vida, Gloria Helena, Mejía, Zapata. Y que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con Santo José, los apóstoles y mártires, San Eduardo, Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y él les augura la recomendación del Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea todo. Venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Nos tenemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Santo Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz del rey y la paz del rey, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la pereza y les, conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los hijos de los siglos, que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, te entieras en piedra de nuestras almas. Y concedemos la paz, te entieras de nuestras almas. Y concedemos la paz, oh Señor, te entieras. Oh Señor, te entieras. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío, Jesucristo, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacernos hernamentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido este abrazo en mi corazón. No permitas que jamás me separe de tu lado, aún así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 No puedo llorar, he enojado con mi hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán amados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más aún nos dicen, dichosos los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Por estos misterios de nuestra paz, conceden nuestro Dios ser pacíficos con todos, y obtener que cuando no son comprarlos, te lleguen a ser gratos, y vivamos la reconciliación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios que es algún Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Vivamos en paz. Que todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.